Todos los que puedan, por favor, graben este directo, porque voy a necesitar de su ayuda por la situación que ya se está tornando muy complicada, por evidentes razones no estoy haciendo esto en la plataforma de YouTube. Esto tiene que ser en otra plataforma donde no existe el poder que tienen estos individuos y voy a ser bastante claro con pruebas fidedignas de lo que está pasando. ¿Por qué necesito que graben esto? No solo les voy a pedir que lo graben, sino que si tienen una cuenta de YouTube, lo suban, lo suban a su cuenta de YouTube. Ok, vamos a comenzar ahora sí a hablar del tema. Bien, no tengo idea de por qué. Esto sí, no tengo idea de por qué. De por qué sucede, no tengo idea de por qué a mí me llega este mensaje. De hecho, soy la primera persona que recibe esto. Si ustedes checan en este, si checamos en YouTube, este, el tema de la empresa que empieza con B, si pones por ejemplo, empresa que empieza con B Strike, este, pues hay dos, tres, tres, tres videos con el mío cuatro y pues todos se basan en el mío. Este, vamos a decir rápidamente lo que sucedió. Lo que pasó fue, yo me encontraba, este, pues en mi casa despertando y me llegó un mensaje, ¿no? De una persona anónima, que no tengo idea de quién sea. Simplemente me dijeron, la empresa tiene, tiene un strike. Y dije, ah, pues no te creo. O sea, ¿cómo crees? No, no, no me lo, no me lo creo. La verdad no me, no me creo que haya, que sea cierto que tenga un strike. Me pasaron el link y vi que sí había, o sea, que había un video con, con reclamado, ¿no? Entonces lo que hice fue checar en Google, puse el nombre del título del video, de lo que se alcanzaba a ver y salía que efectivamente esta empresa lo tenía, ¿no? Lo había subido. Y después, este, pues ya. Dije, ok, es cierto. Subí el video porque me sentí como con la responsabilidad de, de decirlo. De que esta empresa había recibido un strike. Únicamente informando. Yo no tengo idea de, 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 este, de quién sea la persona ni absolutamente nada. O sea, no, no sé quién es la persona. Solamente recibí un mensaje y no tengo idea de quién sea. Sí, sí era de Goku. Y, y estos, y estas personas, pues, me dieron un strike, ¿no? Eso fue ayer, ¿no? Hoy, hoy me llegan mensajes de que otros youtubers han hablado de, de esto. Y de pronto, me llega otro mensaje de esta misma persona. Esta persona me, me comenta, me comenta una vez más. Tienen ya el segundo. Esta empresa ya tiene dos strikes. Y me pasaron el link del video, lo mismo, el mismo formato. Lo checo, ¿no? Y ahora quiero que vean esto para que se, se corrobore. Bueno, no, no lo voy a poner, pero si ustedes gustan hacerlo, si ustedes entran al, 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 este, al, este, esperen, 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 esperen. A ver, aguanten, aguanten, aguanten. ¿Dónde está? Acabo de checar que, este, que ya subieron un video, ya subieron un video recién. No habían subido uno hace, hace bastante tiempo. Entonces, igual y se resolvió. Igual y se resolvió. Pero durante unas horas tuvieron, lo que parece ser, dos, dos strikes. Bueno, no sé. A ver, no, no, no sé. No estoy como familiarizado del tema de, si te meten el segundo strike, no puedes subir videos. Ahora no estoy grabando esto. Este, no puedes subir videos si te meten en el segundo strike. A ver, vamos a buscar las capturas. Los, perdón, los más poderosos de Dragon Ball. Los 16 personajes más poderosos de Dragon Ball. Ya no está, ya no está tampoco este video. Vamos a buscarlo en Google, que es como yo les digo que tiene que ser. Los 16 personajes más poderosos de Dragon Ball. El número uno podría destruir tal cosa. Este es un, es un video resubido de esta empresa. Vamos a ver este. Hay, hay, hay páginas que, que son como links directos hacia los videos de YouTube. Entonces vamos a buscar, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, sí. Este, de, del 2017. Vamos a darle play aquí. Este video no está disponible. Exacto. Ya no está disponible debido a una reclamación de derechos de autor por tal. Lo que significa que efectivamente, este video que les acabo de decir de los 16 personajes más poderosos de Dragon Ball, así como el video de las 15 increíbles transformaciones de Goku. Esos dos videos fueron dados de baja y recibieron dos strikes. Les digo, no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea de, de, de por qué me llevó a mí ese mensaje. No tengo idea de, de por qué sucedió conmigo. Este, pero es cierto. Ustedes chequenlo. Lo de los 16 personajes más poderosos de Dragon Ball y las 15 increíbles transformaciones de Goku. Son videos que han sido dados de baja, ya han sido denunciados. Y este, y ahora de Badabun tiene dos, dos strikes. Este, quiero, por eso, por eso, este, por eso les pedí que, que este, porque saben que no te da miedo, que graben esto, porque quiero hacer un anuncio importante aquí. Quiero decir, básicamente, este, que en este momento, después de que yo, yo únicamente doy la información, yo, yo no tengo absolutamente nada que ver más que la información que he dado. No tengo idea de por qué me la mandaron a mí. Pero quiero responsabilidad, eh, responsabilizar, perdón, a todas las personas, en, en dado caso de que a mí me llegue a pasar algo, o a mis canales de YouTube. Responsabilizo directamente a esta empresa que empieza con B, que todo el mundo sabe quiénes son. Responsabilizo directamente a esta empresa que empieza con B, en dado caso de que a mí me ocurra algo, a algún ser querido, o a mis canales, ¿ok? De una vez, de una vez, lo digo. Va que va, va que va, muchachones. Entonces, básicamente, sí, lo acabamos de confirmar, ustedes pueden checarlo. Tiene, tiene dos strikes. ¿Cómo sucedió? No tengo idea, pero sucedió. Denuncia, veo que te robaron a ti. Es que no se había podido hacer eso. No tengo idea de cómo se, de cómo sucedió, muchachos. Entonces, es todo, muchachos. Es todo, es todo, muchachones. Este, en dado caso de que suceda algo, ya saben. Yo lo responsabilizo totalmente. Y, y este, y ya, ¿no? Es un canal de respaldo. Si dan el tercero, se borra el canal, ¿vale? Si llega el tercero, se borra el canal. Esto es algo que, pues, todos los YouTubers han apoyado y poco a poco ya se fue dando, ¿no? Se fue dando esta situación. Sí, sí va a haber YouNow. El YouNow lo voy a hacer a las 10 de la noche, ¿vale? Entonces, los que hayan grabado esto, este, siéntanse libres de subirlo a YouTube. Eh, hablando de, y quiero que en el título pongan, I Goji Destroys responsabiliza a esta empresa, en dado caso de que me, me suceda algo. ¿Ok? Todos somos Gojis, nunca nadie nos podrá parar. Va, que va, muchachones. Sería todo. Este, gracias por haber estado, este, en esta transmisión. Y voy a hacer un YouNow al rato, a las 10 de la noche. Ahí también los espero, ¿vale, muchachones? Me despido como siempre. Por mi parte, todo sería todo. Yo soy I Goji Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo, que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum. Bye, bye, amiguitos. Nos vemos en un par de horas. Gracias.